Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GEMAT. Hoy la portada no voy a decir ni una coma más ni una coma menos de lo que escribió el otro día Es Punto Decir Diario en una cuenta que recomiendo mucho en Instagram y es muy interesante. Lo voy a leer y no voy a decir ni una coma más ni una coma menos. Quizás algo triste, pero cierto. Kylie Jenner saca un pintalabios y la gente lo compra. Michael Jordan lanza unas zapatillas y la gente las compra. Apple saca un micrófono y la gente hace cola para comprarlo. Michael Kors saca un bolso y se vuelve viral. Starbucks abre una nueva sucursal en tu ciudad y Full House ese mismo día. Pero cuando un amigo o un familiar abre un negocio, la gente se piensa dos veces en apoyarle. ¿Por qué somos tan rápidos apoyando a un desconocido y le damos tantas vueltas al ayudar a alguien con quien tenemos contacto? Mientras muchos tardan en responder a esta pregunta con sinceridad, podrás buscar mil excusas para justificar por qué no apoyan a ese alguien que conocen y quieren. Por favor, la próxima vez que veas un amigo publicando algo de su negocio, dale un like, comenta, comparte y ayuda a difundir lo que tanto le cuesta llevar a cabo. Apoyar no significa únicamente comprar. No, apoyar no significa únicamente comprar. Simplemente ayúdales a obtener más visibilidad con su negocio y haz que su contenido pues llegue a más gente. Porque ellos son una pieza clave para seguir siendo parte de este cambio. Y es verdad. Y ni una coma ni una menos, no podríamos responder a esa pregunta. Nos costaría mucho. Comienza que mate.